La Pontificia Universidad Católica de Chile, el Royal College of Physicians and Surgeons de Canadá y la Organización Panamericana de la Salud organizan cada dos años el Congreso Latinoamericano en Educación de Residentes, LACRE. LACRE es un foro para las Américas, orientado a quienes estén involucrados en el proceso de formación de residentes. Está dirigido a todos los interesados en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de residentes en Latinoamérica, incluyendo a profesores de distintos programas de residencias, directores de programas, becanos, directores de escuela, directores de posgrado, administradores de programas, autoridades ministeriales encargadas de políticas públicas, investigadores educacionales, líderes en educación médica, residentes. Su objetivo principal es ofrecer un espacio para compartir ideas, desafíos, innovaciones y experiencias en entrenamiento avanzado. El programa incluye simposios y talleres en Enseñanza y Aprendizaje, CANMETS, Evaluación, Políticas y Programas, Congreso Latinoamericano en Educación de Residentes.